Bueno, dejamos un poco el tema electoral, aunque vamos a regresar a él para platicar con el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud sobre temas relacionados con esto. No me vais a hacer quedar mal porque la vez pasada terminamos hablando de política, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien y bueno... Ahora sí temas médicos. Temas médicos, ya no le digo del calor porque así empezamos ese día y terminamos hablando de cualquier tema. La fibromialgia. La fibromialgia que... A los candidatos yo creo que también después de estas duras jornadas de ir a pedir el voto, ¿no? Ya ve cómo es usted el que insiste. Pero no, vamos al tema. Entonces, pero bueno, sí se la tomo. Yo creo que sí, alguno de los candidatos le ha de doler los músculos, sobre todo en esta parte del cuello, la parte posterior de la espalda, los hombros. La espalda baja. La espalda baja y las piernas. Entonces, ahí es donde la fibromialgia pone sus puntos dolorosos, de hecho así se llaman, puntos dolorosos o puntos gatillo. Es donde las impresiones de los dedos pulgares en una revisión médica te hace... Desata un dolor. Resaltar y desatar el dolor. Hay quienes incluso con la sola opresión moderada, incluso pueden tener ya dolor y dolor que se expresa verdaderamente en su vida cotidiana. Ahora, ¿esto es producto de degeneraciones internas, de huesos, de músculos? Las uniones entre músculos, las inserciones en los huesos y los tendones son muy dolorosos. Muchas de las ocasiones o la gran mayoría se tiene y se asocia con el mal dormir. Muchas de las ventanas externas, como el estrés... Te iba a preguntar, ¿puede ser algo que te afecte momentáneamente o es algo crónico y degenerativo? Puede ser, es crónico y degenerativo y tiene exacerbaciones porque el medio ambiente no te facilita la mejor salud. Es decir, por ejemplo, como bien dices, tienes dolor, tienes ya la fibromialgia bien puesta, la manejas, si hablamos de una escala visual análoga, así se llama, cuando te preguntan, el cero es nada, el diez es mucho dolor, ¿cuánto tú tienes? Esa es una escala que el médico utiliza para la interpretación. Subjetiva. Subjetiva totalmente, pero muy cierta. Entonces, tú dices un siete, quiere decir que con ese siete ya no te mueves de lo mejor. Y cuando por el estrés, por el trabajo, por las condiciones familiares... Las malas prácticas estas de trabajo, estar sentado, manejar, de mala posición. La falta de ergonomía en la salud, que son estos tejidos, por ejemplo, que te pueden hacer en la oficina o en la computadora, sentándote en posiciones anómalas. Así es, así es, este ratón, así como lo ves de inocente, es el culpable de muchas circunstancias, porque te hace doblarte o te hace hiperextenderte o después ya la posición no la recuerdas porque no la tienes en un eje de la conciencia y entonces estás con las piernas dobladas y todo esto te va llevando a un dolor que verdaderamente es insoportable. ¿Causas de la fibromialgia? Fíjate que una causa precisa no se conoce, pero lo que sí es facultativo es que la falta de serotonina, por ejemplo, en este sistema de las endorfinas, no son las mejores en el eje de producción y entonces aquí la ansiedad y la depresión se le suman. ¿La serotonina que es el Prozac? Exacto, el Prozac, que es la pastilla de la felicidad, se lo toma y este es uno precisamente de los tratamientos, el Prozac y todos estos ansiolíticos o antidepresivos se le suman también analgésicos, relajantes musculares. ¿Antiinflamatorios? Antiinflamatorios, incluso se colocan esteroides inyectados cuando ya el dolor es verdaderamente muy fuerte. Aquí las mujeres en el 75% de los casos lo padecen más que los varones y el recurso es que las mañanas igual, tampoco tienen esa, digamos, esa parte de movilidad tan fácil para levantarse de cama, por ejemplo, las actividades comienzan más lento una vez que avanza el día. Bueno, pues esto ya se comienza a hacer mucho más fácil. No se vincula con la artritis. Se vincula, puede, el problema de esta enfermedad, Arnaldo, es que con cualquier enfermedad reumática se agrega A. Entonces, son personas que tienen, pueden tener desviación en los dedos, pueden tener desviación en las columnas cervicales, más aparte la fibromialgia. Entonces, de ahí es que estas personas tienen dolor siempre, les pegan su productividad, les pegan sus relaciones interpersonales y la realidad es que la calidad de vida se ve muy agotada, se ve muy estrecha. ¿Curable? Sí, no que te desprendas, pero sí manejable, hay que hacer ejercicios, ejercicios donde el agua, por ejemplo, sopece la mayor parte del peso y las lesiones, rehabilitación, no se recomienda ni caminatas duraderas, ni muchísimo menos de velocidad, porque bueno, pues hay desgaste en todo lo que es el sistema de colchoncitos entre las articulaciones. Por ejemplo, terapias alternativas o no tan alternativas, ya también que forman parte de la medicina como el rayo láser o la aplicación de calor o los masajes. No, pues es un beneficio, ellos son los que tienen que estar haciendo rehabilitación en agua, por ejemplo, en calor, ya sea mediante ceras o ya sea mediante vibración, como tú lo dices, de ultrasonido. También, por ejemplo, todos los ejercicios, pero que sean conducidos, tanto como en actividad activa, como en actividad pasiva. Estos movimientos son muy gratos. Y por supuesto, la natación. La natación, recuérdate que mueve todos los músculos del organismo y aparte te da como condicionante relajación. Entonces, la natación para estas personas es muy buena. Y para todo el estrés en general, síndrome de fatiga crónica con dolor muscular, por ejemplo, ahora que tú dices de las campañas, vuelvo al tema. Ahí hay de todo, hay estrés, hay cansancio. No, bueno, falta de dormir, hay deuda de sueño, incluso acumulada. ¿Hay nervios de que va a pasar el día de la elección y cosas así? Ahí hay muchos nervios. Sí, hay algo, es muchos nervios. Y hay incertidumbre. Entonces, para esas incertidumbres antes de llegar al 7 de junio... O sea, casi es una enfermedad profesional de los políticos. Sin duda, y de la burocracia de los empresarios de alto nivel. De hecho, esto pega en el alto nivel. Así como, por ejemplo, la hiperuricemia o la gota, esa enfermedad de Reyes, esta es la enfermedad de empresarios y ejecutivos o directivos de niveles mayores. Entonces, aquí se recomienda qué. Se recomienda una caminata, por ejemplo, o nadar 15, 20 minutos diarios en la mañana, hacerlo también en la noche, tomar bastantes líquidos, alejarte de las grasas, no fumar. Y, por supuesto, una de las circunstancias es reposo 20 minutos o 30 minutos no más. Es decir, de una siesta para que bajes los niveles de estrés y te duermas profundamente hasta cambiar la conciencia. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Consulte gratis a algunos candidatos. Así es. Aunque no le hayan pedido. Así es, fíjate que sí. Pero bueno, yo creo que esta es una salida. Los queremos sano, los queremos... Los queremos ver bien y los queremos ver mejor. Muy bien. Hay quiroprácticos que también son muy buenos, ¿no? Hay quiroprácticos aquí. Nada más hay que ir con un entrenado, porque si no te pueden producir una lesión tendinosa y hasta una fractura costal o una fractura cervical. También esto hay que tomarlo con reserva. Pero sí, es cierto, ahora que nosotros tenemos muchas personas con mucho conocimiento en las habilidades y masajes, por ejemplo, orientales, nada más pedirles su certificación, pero son valiosísimos. Bueno, ahí ya tenemos una carrera aquí en la UNAM de terapia, ¿cómo se llama? Sí, está de fisioterapia y rehabilitación. Eso va a hacer que haya más profesionales capacitados. Así es, es bajo ciencia y academia. Entonces, ahí es lo que hay que ir. Y bueno, tenemos en antaño todavía las personas que por experiencia múltiple y de muchas personas de mucho tiempo, también te solucionan cosas, nada más hay que tener cuidado. Muy bien, muchísimas gracias. Señor, estamos a la disposición. El doctor Gabriel Pérez Corona envió saludos con estos consejos y esta definición y descripción de este padecimiento de la fibromialgia. Por supuesto, quien la padezca, pues que acude a su doctor. Así es, nada más por… Antes que nada. Así es, y por último dato, hay una asociación que se llama Fibromialgia AC, conducido por Maricruz Ruiz, que está haciendo las cosas de una manera impresionante, ha ayudado a muchas personas. Quería que la ibas a invitar. Quedé que la íbamos a hacer. A Maricruz, bueno, hablé con ella, pero bueno, nos la traemos en su momento. Y créeme que está haciendo una unión bastante sólida, fuerte y amigable aquí en León. Hay que celebrárselo. Muy bien, porque además se intercambia mucha experiencia y información entre la gente que lo padece. Conduce a las personas y mira que les da también arropo entre las experiencias que se cuentan en unas y otras y de ahí entonces empieza a hacer una red bastante amable para solución de sus problemas. ¿Tienen página de internet? Tienen página de internet, me quedo con el dato de tarea. Fibromialgia AC. Fibromialgia AC, espero tener a Maricruz aquí, lo platicamos y que te lo diga de vos. Si lo busca como Fibromialgia AC León, ¿pueda? León, sí, te dará, tiene su Facebook y todo. Muy bien, muchísimas gracias. Señor, gracias a usted. Buenas tardes. Continuamos, vamos a hablar con un candidato de Morena, también a una diputación aquí en León. Gracias.